Agencia Federal Noticias del Interior en vivo y en directo a través de nuestras plataformas digital y de cada uno de los medios que retransmiten la emisión que estamos llevando adelante. Estamos en esta modalidad de la noticia en minuto a minuto. Estamos cubriendo cada hecho informativo que sucede a lo largo y a lo ancho del país de la mano de nuestros corresponsales. Y es por eso que nos trasladamos rápidamente hasta la provincia de Tucumán y le doy la bienvenida a nuestra compañera Liliana Ortega porque se está desarrollando y se está llevando adelante esta actividad defendiendo y conmemorando el legado que nos ha dejado nuestra queridísima Mercedes Sosa. ¿Cómo estás Liliana? Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Matías? Bienvenido a esta zona linda de Leales, de parte de Tucumán, de Villa Fiat. Te comentamos que entrevistamos a Coqui Sosa, es el legado, el legado de Mercedes Sosa. Coqui Sosa fue nombrado marca Tucumán, al cual él está a cargo junto con sus primos, el seguir la carrera artística. Recordemos que Coqui Sosa siempre estuvo cantando en los escenarios de Mercedes Sosa, al cual se lo aduce directamente a él, de parte del ente autártico de la provincia como también del gobernador, de hacerlo como marca Tucumán, a Coqui Sosa. Por eso mismo, Agencia Federal de Noticias del Interior, conjuntamente con Canal 12, la pulpería del arriero, hemos decidido ingresar a él y entrevistarlo y que nos cuente. Es una mochila pesada ser sobrino de Mercedes Sosa. Adelante el material, Matías. Para atrás, todo lo bueno que tenemos y presente, difícil, pero que si nosotros también nos ponemos en contexto de cuánto les tocó, cuánto les costó construir la patria a nuestros próceres, a nuestros padres, a nuestros abuelos, tenemos que mirar para ahí para poder construir un futuro, ¿no? Así es, también debe ser un peso gigante, pero también honor de tener y ser sobrino de Mercedes Sosa, el cual deja un sello indeleble a nivel nacional, como representante embajador, y a nivel internacional, porque también estuvo en Francia, distinta parte de Europa, Mercedes. En realidad no es, ni nunca fue un peso ni lo va a ser, es un orgullo muy grande, una responsabilidad muy grande, porque en realidad, también porque uno lo asume, yo podría haber dedicado a cantar otras cosas, seguir otro camino dentro del arte mismo, sin embargo, yo decidí caminar ese camino que nos enseña la tía Mercedes, y claro, uno dice Sosa, canto, arte, y sí, se referencia, además yo compartí con la tía, compartí canciones, grabaciones, recitales, giras, entonces mi historia está ligada a la historia de ella, y la historia de ella es una historia que se mantiene viva, rica, que crece día a día, entonces muchas veces la gente se acerca, te pregunta, y de alguna manera uno ha tenido el privilegio de ser, de compartir, de conocerla, de luchar codo a codo también con ella, muchas cuestiones que tienen que ver con la identidad, con la raíz, entonces uno termina siendo de alguna manera un testimonio vivo de alguien que no está físicamente, pero que está en el corazón de todo. Qué responsabilidad, Liliana, la verdad, de ser el portador, más allá de un apellido, el portador de un legado, y eso yo creo que es una responsabilidad muy grande para él y para todos sus familiares. Así es, Matías, también estuvimos en el ente autártico de Tucumán, de Sebastián Yovelina, el presidente del turismo, de la secretaría, y entrevistamos nada menos que a la señorita que estaba a cargo del, una hermosa, sería estatua, imagen, imagen, de Mercedes Sosa, que fue realizado y que los turistas, comentando por ella misma, cómo la visitan y cómo se sacan fotos con ella. Está permanentemente viva su imagen, su carrera, toda su forma de ser de parte de Mercedes Sosa. Perfecto, entonces compartimos la entrevista, entonces adelante. Ángel Sandoval, al cual vinimos a visitar el turismo, el ente autártico de turismo, donde queremos saber de esta escultura, casi impresionante de real, al cual nos comunicará la historia, cómo se realizó, qué es lo que sienten los turistas. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, la verdad que las personas cuando llegan acá a la provincia, vienen en busca de Mercedes Sosa, se llegan por nuestra oficina de turismo, hay gente que pasa por la vereda, incluso sacándole fotos, le invitamos a pasar acá a la oficina, la gente se emociona mucho, hay gente que la toca, la acaricia, se saca fotos, incluso les canta, ha pasado en una oportunidad que ha venido un grupo de chicos con guitarras, se han sentado alrededor de ella y han hecho como una peña en nuestra oficina, la verdad que es muy emocionante para ellos poder tocarla, visitarla, e incluso hay gente que recuerda anécdotas, por supuesto, de años anteriores, junto a ella. Ahí pasaba entonces la palabra, comentando lo que es el día a día de justamente en este homenaje que se está manteniendo vivo, nada más y nada menos que a nuestra queridísima Mercedes Sosa. Así es, una embajadora tucumana, sufrió mucho en el exilio, tuvo una vida bastante sufrida, pero el canto fue su alegría, fue su manera de respirar y de vivir, y lo demostró junto a su esposo, que ambos viajaron junto a Europa cuando le llegó el momento del exilio. Así que es una embajadora tucumana muy honorable y estamos orgullosos de parte de los tucumanos. Así es, Liliana, y desde ya te agradezco por la posibilidad que tenemos todos nosotros de poder ver y compartir y seguir justamente difundiendo este legado que nos ha dejado justamente la negra. Recártelo porque ya llega la veda, la veda de tema de todo referente público, al cual por eso este día, miércoles, quería acercarte el material para ser difundido antes que llegue la veda electoral, ¿sí? Así que nos preparamos para el domingo las votaciones y estaremos, Tucumán estará, a la Secretaría Federal de Noticias del Interior, informando cómo van las elecciones de diferentes partidos políticos. Así es, Liliana, te mando un fuerte abrazo y hasta una próxima salida, que andes muy bien. Gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches. No, 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 no Gracias por ver el video.